Existen las soluciones a la caída del pelo, entre tantas ofertas milagrosas, peineras, láser y medicamentos que se venden en el mercado, es muy fácil perderse. ¿A quién creerle? ¿Qué sirve realmente? Todo esto en el Reporteros de hoy de Agustín Beraprés y Marco Sánchez. Calvicie o el patrón de caída masculina de pelo es la causa más frecuente de pérdida de pelo del ser humano. Herba Matín combate la caspa a la ceborrea y detiene la caída del cabello. Y ahora también en shampoo. O sea, ningún shampoo va a hacer aparecer pelo a nadie. La última revolución tecnológica para evitar la caída del cabello. Se molestaban por haber sido engañado por estos productos. ¿Qué te decían? Te cagaron. Hay que dudar de las cosas que son demasiado buenas para ser verdad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Horacio Saavedra, el de la orquesta, el del Festival de Niña, el mismo. Se creó muy pocos los tratamientos. Una pura vez alguien me hizo unos masajes con un aceite raro y cada masaje que hacían se me caía la mitad del pelo. Entonces dije, no, esto es un chiste. No puede ser que en vez de afirmarte el pelo te lo saquen. Bueno, mi nombre es Arturo Walden, más conocido como el Kiwi, tengo 45 años. Soy pelado y soy feliz. Yo no creo en esos productos. Yo no conozco a nadie que se le haya caído el pelo o que tenga posibilidad de ser pelado, que se haya hecho esos productos, esas ampollas, cuestiones. Nunca he visto a nadie que le funcione. Fórmulas mágicas, remedios infalibles. Cuando se trata de dar soluciones a la calvicie, la oferta no discrimina. Es un mercado altamente atractivo. El 60% de los hombres mayores de 40 años tienen calvicie. Algunos productos aseguran recuperar ese pelo que desapareció hace años. Otros indican que puedes mantener el poco pelo que te queda. Promesas que muchas veces parecen insólitas. Y qué decir de las recetas caseras. El mundo de los pelados da para mucho, incluso para esto. Las cosas que se venden en forma informal, digamos no médicas, son productos que no han demostrado mayor utilidad para conseguir nuevamente hacer crecer el cabello. Hola, me llamo Atilio Colombo. Tengo 26 años. Aproximadamente a los 17 años empecé a perder el cabello. Probé muchas soluciones. Bueno, también probé con todos estos productos que salen en los típicos ya me ya, el herva matín, champú milagroso. Ese famoso peinero lo tiré pero lo rompí porque ya no me dio mucha rabia que ya no sirvieran estos productos. Una peineta, por ejemplo, que son las cosas que se venden en el mercado y son de un costo bajo, en teoría pudieran servir. Sin embargo, se necesitaría que la persona esté 20 horas o 18 horas al día peinándose para poder conseguir acumular esa energía en el folículo donde yo quiero realmente producir el efecto biológico. Los estudios que permitieron su aprobación por la FDA son estudios de seguridad, pero en ningún caso son estudios de efectividad. En Chile existen dos máquinas láser que según estudios de Harvard disminuyen la caída del pelo hasta en un 80%. Es un tratamiento de alto costo que estimula los folículos, pero depende de cada caso particular porque no es efectivo para todos. Fuimos a un centro donde usan esta técnica para que nos expliquen cómo funciona. Pueden ayudar a que salga pelo nuevo y eso actúa a través de una luz roja, de una energía de 670 nanómetros, de una energía baja y que te estimula la salida de pelo. Son todos tratamientos lentos, alrededor de un año para que tú veas algo bien objetivable. Si de pelado se trata, existen muchos. Con entradas el famoso huevo frito o frailes, pelado guata, algunos que lo disimulan como pueden. La calvicie no distingue. Pelados felices, otros más serios, algunos con mala suerte, hay de todo. Siempre te encontrarás con algún pelado. Historias hay muchas, aquí algunas de ellas. Han intentado varias cosas y no lo han podido. El caso de Sean Connery, Jane Bond, ¿se acuerda? Durante muchos años lo intentó y jamás logró nada. Antes no podía tocarme nadie, ni mi parrón duro lleno de laca, pero me lo corté y fue una liberación. Feliz con mi pelado. Mario Núñez tiene una calvicie poco común. Sufre de alopecia del sistema nervioso. A sus 50 años es peluquero y atiende a todos por igual. La persona entre menos pelo tiene, más tiene que frecuentar la peluquería porque la desproporción es más rápido. Hay soluciones, pero siempre y cuando la persona empieza a hacer los tratamientos cuando está el problema. Cuando ya el cabello se cayó, de una forma ya genética, lo que se haga ya no sirve. Mi papá es peluquero. Mario Núñez, él es peluquero. Mis hermanos son peluqueros también. Y yo, el único pelado en la familia. Pero bueno, parte del juego. A lo mejor eso le da un encanto a la peluquería, ¿cierto? Si lo que uno quiere es mantener su cabello, ¿cierto? Por una cosa social, por una cosa estética, lo importante es comenzar el tratamiento lo más precozmente posible. Existen algunos elementos que sirven, que están científicamente probados. El tratamiento oral se llama Finasteride. A los tres meses este remedio hace que disminuya la caída del pelo. Desgraciadamente esos remedios orales hay que tomarlos de por vida. Si el paciente suspende un año todo lo que tomó, se le va a caer todo lo que le creció con ese remedio. Existen otros remedios que son tópicos, es decir, se aplican en la superficie del cuero cabelludo. Una es el aminexil y otra es el minoxil. Efectivamente producen un crecimiento del cuero cabelludo, pero te diría que son menos efectivos que el tratamiento oral. Marcelo y Atilio tienen una calvicie hereditaria muy avanzada. Ningún tratamiento le sirve y optaron por los implantes capilares. A los 26 años comencé a usar esta prótesis capilar que es el mismo sistema del yo soy calvo en toda esta parte. Y esta pieza imita el pelo natural y está completamente implantada. Tiene una vida útil de aproximadamente 6 meses. Y el precio de esta pieza es de 200.000 pesos. Por cosas de la vida conocí a Marcelo Abate y él me ofreció, me ofreció un día, me dijo, te queréis por el pelo, ya. Waaaaah! 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 I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Waaah! So good! So good. I got you. W portable. Hey! W làah! Dije nunca voy a ocupar una peluca Y cuando me puse la primera prótesis fui otro Cambié la forma de caminar No sé, me sentía distinto 100% recomendable A mí me cambió la vida y de seguro le va a cambiar la vida a los más jóvenes Las fórmulas mágicas no existen, pero sí tratamientos palativos Ahora queda en sus manos intentar o resignarse Pero ojo, cuando la publicidad los haga creer cosas que no son Ponga atención y tómelos solo como un buen chiste